¿Qué es Stockholmsstack? Stockholmsstack es una de las operadoras de transporte de viajeros por ferrocarril suecos. Es la Renfe sueca. Pues bien, para mí todas estas empresas tienen tres cosas en común. Algoritmo, algoritmo, algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución a una incógnita. En otras palabras, son listas de instrucciones para resolver un problema concreto. ¿Por qué he usado el caso de Stockholmsstack? ¿Por qué ha presentado en 2015 un algoritmo para predecir con hasta dos horas de antelación cuándo habrá retrasos en los trenes? Esto sería de mucha utilidad a alguno de los operadores que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Sin señalar a nadie en concreto, ¿se imaginan si la Renfe tiene uno? Hablando de empresas españolas, si yo os dijera que Televisión Española tiene un algoritmo, pensaríais que es cierto o que he enloquecido. Y si os dijera que Netflix sí tiene uno, ¿os parecería más correcto? De hecho, Netflix lo tiene. Con él analiza más de 75 millones de usuarios o 30 millones de reproducciones al día, midiendo cada vez que le das al play, al pause, vuelves a repetir una escena, te saltas un trozo. 4 millones de ratings cada día, 3 millones de búsquedas diarias. Esto es así hasta el punto de que en las series que producen están empezando a guionizar su contenido en base a lo que aprenden de analizar estos datos. Por ejemplo, en su archiconocida serie House of Cards, que narra la vida de la presidencia de los Estados Unidos por parte de un bípedo poco ortodoxo, ¿les suena? Gracias al algoritmo, en Netflix han comprendido qué partes de la serie nos gustan más y a partir de eso ajustan el guión para darnos lo que más nos engancha. También las empresas de producto han descubierto esto de los algoritmos a la hora de conectar con sus clientes. Un caso interesante es L'Oreal. Han creado una aplicación que te permite maquillar sin necesidad de aplicarte el producto sobre la cara, porque esta aplicación escanea tus rasgos faciales y a continuación sobreimpresiona el maquillaje en tu cara. Obviamente, esta aplicación está conectada con tiendas online o físicas que te permiten comprar el producto. Antes, esta tarea de la venta la tenían delegada en la tienda y ahora son ellos los que te proponen los productos. Así pues, las empresas van a ir generando la necesidad de disponer de algoritmos que acompañen en el proceso de compra. Y si no es tu empresa, serán tus proveedores, agencias, consultores... Pero no nos asustemos, hoy día muchas de nuestras empresas tienen ya algoritmos que nos ayudan a ser más ágiles en la toma de decisiones. El tema es que van a ser cada vez más y más comunes. Abróchense los cinturones. Esto no ha hecho más que empezar. Los algoritmos han venido para quedarse con nosotros. Serán nuestros compañeros de trabajo. Entonces, ¿iremos a tomar un café con ellos en la pausa de media mañana y hablaremos con ellos de lo que hicimos ayer al salir del trabajo? Por cierto, hablando de charlar con los algoritmos, la Real Academia de la Lengua Española en su diccionario de la lengua ha aceptado algunas palabras realmente curiosas. ¿Sabíais que estas palabras están aceptadas? Os veo la semana que viene.